Amigos de América Latina, le invito en esta melodía A la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente Yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente Parcí, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido Te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo Aquí en la sierra nosotros cantamos alegres como los cielos La vida es una fiesta, queremos que todos vengan Porque Cristo te llama de nuevo a tu alma, pero ya tú lo sabes En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar No hay mentiras, heridas, estoy convencido que vamos para arriba Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar Solo vente conmigo, ya estamos listos, disfruta Cristo Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos La vida es una fiesta, queremos que todos vengan Porque Cristo te llama de nuevo a tu alma, pero ya tú lo sabes Queremos darte la bienvenida a un tiempo de Venecia Y el mate es mi excusa para que vos puedas formar parte Te invitamos a terminar una semana distinta Para comenzar la diferente de mí Que te pueda sumar a esta ronda de más Te envíte bienvenida ¿Has hecho más?